Mexicanos, hoy se esperan condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas y temperaturas superiores a 40 centígrados en 25 estados. Los invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre las condiciones del tiempo. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Durante el día de ayer se registraron lluvias abundantes en Chiapas, hoy podrían intensificarse. Mientras tanto, en algunas zonas del país no ha llovido en más de un mes y medio. Este jueves 6 de junio, México se prepara para un día de condiciones meteorológicas variadas, con tormentas, viento y granizo en diferentes regiones del país. Los canales de baja presión siguen siendo el principal sistema activo, extendiéndose a lo largo del interior de México y generando condiciones propicias para precipitaciones y tormentas. A diferencia de ayer, hoy tenemos tres sistemas activos que están influyendo en el clima a lo largo del territorio mexicano, marcando una continuidad en la inestabilidad atmosférica. Chiapas es el estado más afectado con lluvias intensas, mientras que Coahuila, Nuevo León y Oaxaca podrían experimentar fuertes precipitaciones. Además, se esperan rachas de viento significativas en Chihuahua y Coahuila. Se pronostican lluvias muy fuertes en el sur de Chiapas, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Oaxaca se esperan lluvias fuertes. Chubascos están previstos en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, entre otros. En Chiapas, localidades como Huistla y Tapachula podrían enfrentar a negamientos debido a la abundancia de lluvia. En Tamaulipas, la lluvia será más ligera, afectando a lugares como Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. En Nuevo León, García y Linares también recibirán precipitaciones ligeras. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que podrían verse afectadas por las lluvias. Se esperan vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, con posibilidad de formación de torbellinos. También se pronostican tolvaneras en Nuevo León, Tamaulipas y otros estados del norte y noreste. Las ráfagas más intensas podrían presentarse en Nazas, Durango, con vientos destructivos, y en localidades de Oaxaca y Puebla como El Higo y Agua de León, donde el viento será igualmente intenso. Las temperaturas máximas superarán los 45 centígrados en estados como Baja California, Sonora y Tamaulipas. Otros estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León tendrán máximas de entre 40 y 45 centígrados. Las temperaturas más extremas se sentirán en localidades de Veracruz como El Caoba y Las Joyas, así como en Estela y El Rubí en Oaxaca, y Reforma y Palenque en Chiapas. Se han reportado lluvias y granizo en la colonia La Alianza de Monterrey, Nuevo León, como lo compartió Josué Rodríguez Morín. Por otro lado, en Tierra Blanca, Veracruz, Benito Rodríguez menciona que llevan más de un mes y medio sin precipitaciones, situación preocupante ante la sequía que enfrentan. Mantengamos el monitoreo compartiendo más reportes e imágenes a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado por regiones ordenado por severidad de riesgo meteorológico. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente templado y cielo con nubosidad dispersa. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en zonas del Estado de México. Viento del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado durante la mañana y nublado por la tarde, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Jalisco y Michoacán, sin lluvia en Nayarit y Colima. Ambiente fresco atemplado por la mañana, así como muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tolvaneras en Jalisco y Michoacán, así como rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el resto de la región. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, las cuales podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, lluvias aisladas en Guerrero, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado a cálido con bancos de niebla en zonas serranas de la región. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Guerrero y tolvaneras en Oaxaca, así como rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Chiapas. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado con chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas. Por la mañana, ambiente templado a cálido, además de fresco con posibles nieblas en zonas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región, viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Veracruz, así como rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Tabasco. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día, con lluvias e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas, ambiente cálido por la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la península, principalmente en zonas costeras. Para el norte de México, cielo con nubosidad dispersa por la mañana y nublado por la tarde, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León, las cuales podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Aguascalientes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo de diferente tamaño. Ambiente fresco atemplado por la mañana, además de frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Aguascalientes y muy caluroso a extremadamente caluroso en el resto de la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Rachas de la misma intensidad con tolvaneras en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles torbellinos o tolvaneras en Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado por la tarde, con lluvias aisladas en Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco atemplado por la mañana. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en Tlaxcala. Muy caluroso a extremadamente caluroso en el resto de la región. Viento de este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tolvaneras en la región. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente templado y fresco en zonas serranas de Baja California. Nieblas en la costa oeste de la península. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Durante la mañana, ambiente templado y fresco en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tolvaneras en Sonora, además de rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa.